Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en la bella ciudad de Tegucigalpa Me gusta, es bonita, es bonita Hay sus cosas ahí como que la estructura A veces algunas cosas que no nos agradan de repente a muchos Pues hoy vamos a salir con la familia Ya van adelante mi hermana y mi mamá y mis hermanos Nosotros vamos bajando unas gradas Bueno, como ven, venimos desde allá y vamos para allá Es increíble aquí Creo que no existe un lugar tan lleno de gradas como Tegucigalpa Bueno, quizás en otros países, ¿no? Pero quizás, como Tegucigalpa es una ciudad muy grande Podríamos decir que es la ciudad más llena de subidas y hojadas de Honduras Ahí vamos a ver que más adelante nos tenemos O les tenemos para que disfruten Y bueno, nos van a llegar a comer ahorita Ahí está mi amor Y la gorda, así que vamos ahí luego Bien, nos toca esperar el autobús O de repente el taxi Creo que llegamos a tiempo ¡Vámonos! Bueno, nosotros estamos aquí en el barrio Buenos Aires Está súper cerca el centro Realmente está como... Está a unos tres minutos, digamos Y ya vamos a llegar Este barrio Buenos Aires es uno de los... Creo que... No sé qué antigüedad tiene Pero quizás es uno de los primeros barrios de la ciudad Pues... Aquí vamos Aquí estamos Vamos a ver qué más nos espera adelante Conociendo un poquito de la historia Aquí era antes un cine Ahora un centro comercial va Y bueno Aquí hay bastante cerca Muchos edificios culturales De arte Museo La catedral Y otras cositas por ahí Tal vez no vamos a tener la oportunidad de visitarlo Pero... Eso será Lo que les vamos a mostrar ¿Qué tal? Nos encontramos ya en Tegucigalpa Estamos en Mercado Astronómico La Rampe Está más o menos nuevo Vamos a ver qué nos encontramos Y qué hay por ahí Pero sobre todo creo que hay comida Así que... Vamos a chequearlo ahí Está cool, está cool Ya está mi mamá por aquí también Y pues mi hermano Lo está grabando ahí Y pues... Se ve bonito El lugar muy cómodo Muy acondicionado Vamos a dar una vuelta por aquí Creo que hay un segundo nivel No sé si hay Aquí dice... Ha subido por más comida Wow Interesante Con el Tom Walker Bueno, creo que hay comida por todos lados Ahí está, ya llegamos Ya estamos aquí Como vieron Hay unas cositas bien bonitas Hasta hay otro diferente No sé si hay un tercer nivel Sí, ahí dice El estudio o la catedral Realmente no sé qué será esto Pero igual creo que no podemos pasar por aquí Porque aquí es el paso Y pues... No, está bien bonito Me gusta la estructura Y todo lo demás que tiene Aquí se llama La Rampa Es un mercado gastronómico Donde pueden encontrar Todo tipo de comida Restaurante Y todas las cositas Que podemos encontrar para comer Algo que no había visto ¡Súper! Qué bonito La estructura está bien Bien bonito Me gusta todo Y pues... A ver qué más Vamos a esperar Para ver si comemos algo ahí Y vamos a también A tomarle un videíto Para que lo chequeen ahí A ver qué diferente hay aquí O qué otra comida Pues como ven Ya no estamos en el lugar Donde estábamos antes Porque... Los guardias nos dijeron Que no podíamos grabar Y pues... Decidimos... Salimos Y mejor nos venimos Para otro lugar Porque nos dijeron Sí grabamos un poquito Pero no pudimos seguir Porque ellos nos dijeron Que eran prohibidos Que ya no sé qué y todo eso Y decidimos no grabar Y ahora estamos en Cascadas Món No recuerdo si había venido Una vez por aquí Este me hizo una vez Mi primera vez Pero la verdad No me recuerdo mal Todavía están las decoraciones navideñas Por aquí, eh Ahí están los hombres De la galleta de jengibre El árbol de navidad Creo que esto Lo vienen quitando ya Después del 6 de enero Cuando el 6 de enero Es el... El Día de Reyes Magos Creo que nos va a tocar comer Algo normalín Algo normal Quizás una hamburguesa Pollo frito Algo parecido Mientras tanto Esperamos aquí con mi esposa Que se duerme la foto Aquí los muchachos Vean lo que encontramos aquí Una cerveza que se llama La Negra Hija de Po La Mera Belga Estas son cervezas guatemaltecas Ah, y acá hay otra Red Ale Creo que roja Es la misma cerveza Oh Que divertido el nombre Es guatemalteca La llama Cadejo Y pues Ahí está Interesante Interesante ¿Cuánto costará? No lo sabremos No Entramos a la tienda Todo a 30 Vamos a ver que hay De interesante Unas vinchitas Unos robots Son unos robots chinitos Hey, está cool Ahí la flecha Bueno, va bastantes juguetes Por este lado Que podríamos llevarnos De aquí Oh, y unos gnomos Unos gnomos Bien cool Bien bonitos Jabón Para el jabón Hey, mira Unos martillos Ups Creo que No, eso es de hule Realmente Unos mini martillos 30 Me imagino que todo vale 30 Estos son unos clásicos Estos salieron primero De los que les daba cuerda Mira acá Porque esto Dele a ser así ¿Entendés? Todavía los recuerdo En mi infancia Por este lado Por este lado Pues para Pastilla True Health in Wine Para organizadores De pastilla Hay bonitas cosas Por este otro lado Oh, hay vasito Este está super cool Está bien navideño Bueno, ya pasó La navidad Oh, para fiestas De cumpleaños Hay aquí Invitaciones Para decoraciones Moscarillas Las princes Superheroes Girl Power Oh Ahí está la Liga de la Justicia Esto es un clásico De historieta Ahí aparece Bien Super bien cool Por aquí Una tijera de cocina Por si no sabían Esto es una tijera de cocina Vamos a ver Esto que será Molde de hielo Oh, y en forma de corazón Trae gomita por aquí Como que para Para que salga Esto es forma de corazón Y esto es redondo Gomita para hielo Por aquí Los ositos de vida Oh, ya caemos termitos everything I don't know what to say now I don't know Creo que ya nos decidimos, estamos en Cocobaleada, ese es un restaurante que nació en Teucigalpa y creo que hay en San Pedro 1, 2, 3, pero nunca me haya gustado. He comprado Baleadas de Cocobaleadas y no me gustan, pero hay algo que sí que es exclusivamente de ellos, que se llama la Hiper Super Turbo Mega Grande, que es una tortilla de harina con varias cositas, ya vamos a verlo más adelante para examinarlo bien. Y eso me voy a pedir yo, para comer en combo. Cuesta 158 lempiras en combo. Bueno, aquí realmente tiene de todo. Vamos a hacer unas tomas para que lo chequeen y lo vean. ¡Soyores! ¡Señores! ¡Señores! ¡La verdad no pensé que fuese tan grande esto! Pero es enorme, enorme. Esto es lo más grande que he visto en mi vida. No pensé que hubiese un platillo como este. Es enorme. Miren mi mano, miren mi mano. Miren el tenedor. Como queda la parte de ese enorme platillo. Compramos este platillo porque no pensé realmente en este tan grande, pero es enorme. Mejor que está comiendo Wendy's, vea. No puede. No puede. No sé, no sé. ¿Cómo voy a hacer para comerme todo esto? Así que toca sacrificarme. Por esto. Que enorme. Si jamás han visto un video donde haya tanta comida diferente, este es el video de papá. Ahí está, vea. Mi madre. Yo por aquí. Mi esposa por allá. Mi esposa por allá. Mi esposa por allá. Florian por allá. ¿Dónde vas a comer a China? ¡Uh! Eso es lo que... Vamos a comer. Vamos a comer eso, madre. Vamos a comer.